Si querimos con gusto Señores, este día hay placer tan dichoso Que sus santos se suelten gustando Y tranquilo su fiel corazón Vive, vive feliz el mundo Sin que nadie perturbe su mente Te pondremos un oro en la mente Con las luchas y perras del mar ¡Gracias! Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de canto Al saber que hoy es día de canto Dios bendiga este día de placer Dios bendiga este día de placer Y bendiga la prenda que adoro Por los años que vas a cumplir Un lamento en recuerdo ha quedado De la infancia que a mí ya pasó Si queremos estar ya en un trato Sus amigos, parientes y yo Por un besito compañero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!